no vamos a mejorar el agarrotazo pero bueno la su hija de como he hecho casi toda la partida por honor a ella tenemos que terminar con la su hija de dentro bueno por por hacer algo para que veáis a más 15 el agarrotazo que es la que utiliza a nuestro compañero power bazinga es un crack parroquia varias resinas para para aplicar en este caso relámpago no alarma antes de nada vamos a subir nivel resistencia más que nada tengo mucha vitalidad voy a subir resistencia por subir algo porque es que fuerza ya no es cada nadie resistencia de nada confirmar vale que tenemos tenemos 10.000 armas quedan 40.000 podemos gastar todas las armas que tenemos aquí porque es que ya nos va a hacer falta para nada yo gastaba todo a ver cuántas armas tengo no creo que llegue yo creo que si puedo llegar esto cuánto es por ejemplo 10.000 20.000 vamos a utilizar entonces tenemos 20.000 no para subir el nivel nos quedan 30.000 vamos a utilizar 3 de esas 3 3 de estas vale su objeto 1 2 3 va ha sido otro nivel sube nivel vamos a subir resistencia también destreza vamos a ver también de estrés fan a ser resistencia no sé qué hacer la resistencia es que nos da más alta o sea sube más más estadísticas la verdad vale nos quedan 51.000 almas entonces vamos a a ver cómo hacer algo 51.000 almas tenemos 3 son 30.000 y luego ya no nos no nos llega me parece 30.000 almas no nos va a llegar vamos a utilizar todo vamos a utilizar las todas porque ya vamos directamente al boss final al wing el señor de las cenizas vamos a usar 3 15.000 ah podemos llegar eh estamos ahí ahí eh estamos ahí ahí eh vale 53 3.000 tenemos y cuánto hace falta para subir nivel almas vale pues subimos nivel también vamos a subir también resistencia también es la que más sube eh la resistencia vale aceptamos bueno gente yo creo que ya tenemos 2.000 almas vamos a mejorar el garrotazo es que vida tenemos mucha tío vida tenemos la de dios de vida ya eh es que estamos a tope ya estamos a tope de power vale vamos a modificar que pemento creo que era aquí no aquí no era eh reforzar armadura tampoco reforzar arma vamos aquí y vamos a el garrotazo utilizamos la losa y pista hay pocas losas aquí eh a 300 luego desbloqueado arma más fuerte mira si ahí hacemos un logro pero bueno no lo voy a poner bueno bueno para lo que veáis voy a ponerlo aquí para lo que veáis un poco pero de todas maneras no lo voy a utilizar quiero terminar el juego con la soy hander más que nada por hacerle el honor tengo aquí también el material de smug 450 le he subido también algunos niveles no tengo más 4 me parece que la tengo arriba arriba más 15 por aquí tiene que estar por aquí más 15 garrotazo a dos manos pero ah bueno ruedo más o menos rápido bueno no muy rápido mirar eh esto tiene que meter muchísimo a dos manos ahí como un bestia a ver si algo hacia frente bueno no está mal tampoco el set de golpe que tiene a ver si tengo esta mina a tope cuántos hits puedo dar seguidos a ver uno dos tres cuatro cuatro seguidos y con el fuerte cuántos puedo dar bueno es que el fuerte es muy lento uno nada pega el golpe en dos golpes que te da esta mina vale esto lo quitamos porque no nos hace falta y lo dejamos así esto es lo que tiene que puedes aplicar resina por cierto vamos a poner aquí algo de resina por aquí esto sube el daño muchísimo más resina solo tiene resina de relámpago nada más y solo tengo dos que poco ¿no? entonces esto aplica la resina ahí y claro es tope de power es que ahora mismo a dos manos mete el arma mete 634 a dos manos y la sube hander mete a dos manos 650 650 64 bueno pues anda por ahí más o menos a dos manos bueno gente pues creo que ya no a ver como es espera un momento si 650 bueno pues gente vamos a lo que vamos vamos al final que tal ocurre Cristian bien teletransportarnos y vamos a santuario de enlace de fuego vamos demasiado rápido eh para el directo de hoy en poco ya terminamos el juego es que no sé más que más puedo hacer antes de ir al final no sé que más hacer ok ya tenemos todos DLCs ah podemos hacer una cosa me dijeron que habíamos NPCs en gran hueco en el gran hueco había como una zona que había NPCs ahí me parece nada no me queda mucho más no veis que había NPCs que hemos visto en la zona del bosque tenebroso donde estaba el lobo de Artorias había dos NPCs que eran para jugar que te pedían como ayuda y están donde la parte del gran hueco pero bueno eso voy a pasar tampoco quiero hacer las cuerdas de la gente de aquí ahí está el piromántico aquí había alguno más por aquí ahí está aquí con el compañero este compañero de aquí no nos da nada poco más gente poco más pues nada vamos entonces al final está sobando está sobando despierta despierta siempre durmiendo no no estoy bien estoy bien estoy bien estoy bien estoy muy bien no me tratas como un viejo antiguo antiguo algo urgente podemos a ver supongo que de aquí podemos teletransportarnos abajo ¿no? a ver hablar necesito que lo derrotéis y consigáis sus almas ¿qué nos pide para matar? no sé si es que pues en estas almas o bien ha dejado de absoluto útiles o han elegido el camino de la maldad como serpiente primigenia necesito que lo derrotéis y consigáis sus almas vale si me puedo teletransportar muy bien no os mováis vale vamos a la zona donde estaba la vasija me da mucha esta cinemática como te te come ¿no? ¡Aba! suerte que no tienes dientes afilados y no estamos jodidos no nos lo traga te traga entero chaval te mete hasta abajo luego te escupe suéltalo que feo es bueno gente vamos a colocar las almas de los bosses que eran cuatro cuatro reyes era uno son cuatro bosses colocar vamos a ofrecer almas a la vasija a ver que pasa si ya se abre la puerta y ahora imaginaros la puerta no se abre falta algo y tú dices oh my god no puede ser verdad ah también te puedes tirar al hueco y vas directo allí ah vale no lo sabía bien esto es el 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 vídeo que tengo yo como inicio del juego ¿no? el trailer que tengo yo puesto cuando abra esta puerta ¿no? espectacular bueno si descansamos tenemos veinte ¿no? tenemos veinte frascos tío podemos ser humanos andulamos hueco por si nada prefiero el solo tío no quiero ayuda de nadie como moda esta parte tío mira bueno gente poco a poco ya al final la verdad que este juego me está encantando tío me parece un juego brutal mira caballeros negros cuidado pero este que es un enemigo es como una visión ¿no? si no oh que guapo tío una zona de ceniza tío mira la ceniza en el suelo tío horno de la llama original necesitas humanidad ¿para qué? necesitas la lentilla esperanza más adelante tenemos veinticinco de humanidad eh me cacho tenemos mucha humanidad esto lo quitamos no nos hace falta mucha humanidad vamos bajamos esta parte que chula mirar tío enorme es enorme inminente apuñada por la espalda si te lo dices tenemos caballeros por ahí negros estos bueno a estas alturas del juego no creo que sean difíciles pero bueno por si acaso vamos a matar a todos porque nos pueden dar muchas almas esto es por la derecha yo les he pedido tranquilo a estos no consigo hacer ataque crítico ¿por qué? trozo de titanita joder también dropean trozos así mira aquí para para farmear trozos de titanita no está nada mal esta parte es brutal mira el coliseo todo destruido por aquí puede haber algún secreto o algo vamos a echar un vistazo por aquí arriba más que nada por mera curiosidad sabéis que esto hay que explorar todo nunca se sabe bueno aquí no podemos ir a ningún lado ¿no? o si ¿qué hay por aquí tío? y ahora por aquí no podemos ir a ningún lado no hay salida yo creo que esta zona es más recta no creo que haya mucho que que investigar se nota que los pies se nota que cae ceniza y que mete los pies dentro presta atención a los dos cuerpos con armas que encontrarás vale vale por aquí hay algún cuerpo interesante vamos a echar un vistazo vale por aquí no hay nada vamos por esta zona uff ¿por qué no he dado el ataque crítico? eso se puede saber pero haz el ataque crítico tío ¿será posible? no lo hago tío le pongo detrás de él porque no hace ataque crítico espadón caballero negro esta arma dicen que es buenísima tío pero yo creo que la tengo tengo dos voy a haber mejorado esa desde el principio del juego creo que era voy a haber sido buena idea por cierto me han dicho bueno tengo un amigo que es fiel muy fiel a esta saga de souls y me han dicho que una arma que está totalmente rota es la la labarda de caballero negro porque dijo que lo vio en el canal de menos 13 y dice que es una arma brutal pero bueno yo no la tengo vale te digo aquí que son caminos estrechos y pueden ser más complicados podríamos que venga hacia esta parte más amplia cuidado por aquí no puedo caer muy fácil por aquí te puedes caer muy fácil por ahí no puedes ir está claro mira aquí ya murió alguien tocar mancha de sangre tampoco hay nada vale hay un cuerpo allí vale perfecto muy bien hostia me ha matado tío vale aquí no puedes rodar alrededor de él me he equivocado porque quise rodar quise rodar alrededor de él y me equivoqué me equivoqué porque quise rodar fallo mío fallo mío gente en esta zona a lo mejor echas atrás y darle golpe fuerte con dos golpes lo matas está muy rota sí está muy rota tío es que me dijo él echa un vistazo a un vio de menos 13 y dije bueno lo voy a poner y joder lo pilló al principio lo jugó algo así y es que le metía un golpe y 400 y pico aparte tenía mucho mucho alcance tío tenía mucho alcance esa arma tío ¿por qué no consigo hacer ataque crítico? es lo que me pregunto no no consigo gente no sé por qué no 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 lo hace yo siempre veo gente por ahí haciendo ataques críticos como un loco vale pero yo no puedo vale haciendo ataques críticos como locos y yo me pongo detrás de él pues era un arma que que no es fácil hacer críticos tiene que ser una daga o algo así ¿no? posiblemente a ver compañero ahora aleluya antes hablo antes lo consigo joder aquí dropean trozos tío aquí para dropear está muy chulo o sea para dropear para farmear me refiero aquí el tema de farmeo bueno cuando es hit ya me lo cargo hay un cangrejo ahí al fondo ¿qué cojones es eso? ah eso ya lo había visto también en otras zonas ese especie de enemigo es muy raro que salga no me tira me tira me tira muerto ¿viste ese bicho? humanidad se ven las dos es es raro o sea lo he visto dos o tres veces pero como mucho incluso hasta dos voy a meter mal los falsos aquí uff bueno supongo que esto vamos a avanzar pillamos esto y luego más adelante si ponemos contra el jefe hacemos lo hacemos rápido vale ¿qué hay por aquí? ¡hombre! tenemos el set de caballero negro armadura caballero negro guanteletos caballero negro y polainas caballero negro este set es muy chulo tío ese set de estos enemigos y es muy pero que muy guapo este set para aumentarlo para o sea aumentarlo y subirlo a tope no estaría nada mal te protege bien es una armadura muy pesada y la verdad que no estaría nada mal hombre ¿qué pasó? Cristian a ver dime Cristian ¿qué pasó? dice ¡sabu! meca matamos la niebla ahí ese cangrejo solo sale en a mí me ha salido dos veces me salió una donde el abismo donde las humanidades esos bichos que parecen fantasmas una me salió allí y otra me salió aquí ahora no sé ese bicho ¿qué es? ¿por qué no es un enemigo común? es un enemigo que sale de vez en cuando no sé qué requisitos o qué hay que hacer para que salga no tengo ni idea es aquí para dropear aquí cositas guapas eso es espectacular hasta luego amigo esta zona para dropear es metes humanidades metes el anillo de serpiente y aquí tienes aquí la de dios de trozos de titanita y todo eso es la alabarda ¿no? puede ser puede ser la alabarda ¿eh? puede ser la alabarda va acaba de pegar por el que le ha atrasado vamos a la estamina ponte estamina porque si no puede ser esta la alabarda alabarda que me ha ido caballero negro aquí la tengo esta es muy top esta arma es muy top por eso te la harán al final del juego esta arma yo creo que puede ser si no me equivoco una de las mejores armas del juego alabarda caballero negro me pide 18 hay que subir destreza tío pero esta arma es muy exageradamente espectacular esta arma solo sale si un jugador muere y pierde una gran cantidad de humanidades como mismo se cree que debe perder unos 60 humanidades a la vez para que salga uno o sea que alguien allí perdió 60 humanidades me estás diciendo en serio perdió 60 humanidades madre mía va intento parar bueno gente vamos a disfrutar del juego porque pensé que iba a tardar más y estoy casi ya al final buena suerte bueno supongo que ese es el final no está claro tomamos un frasco y con 17 bueno ahora estoy a lo mejor ahora estoy con este vos dos horas por tonto si hago perry me he equivocado vale yo creo que más o menos va vale uff vale perfecto muy bien no déjame curarme cabrón vale perfecto esto se puede hacer perry me parece si me pongo al lado de él esta mina esta mina te puedo agarrar hace un movimiento como te puedo agarrar va es que hace barrido ah que cabrón me he quedado me he quedado encerrado aquí vale cabrón siempre haces ataque cuando cuando vas siempre haces como mola la banda sonora tomate al frasco bien va que se instamina totalmente pues parece wow ese tiene mucho rango bueno no veo que sea muy difícil esto vale se ha hecho atrás eh esta no es buena podía haberme curado Samu pero la cagaste eh por detrás de la pared que cabrón cabrón chaval cabrón bueno salta salta exactamente vale suerte que lo he echado abajo y me da tiempo a descansar toma no me parece muy complicado salta salta vale perfecto ah fallé fallé me puede haber dado golpe ahí pero no me dio tiempo ah Samuel atrás mato frasco no uff dando fuerte eh atrás 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 ¿está? tío es que no sé no parece nada difícil tío me parece mucho más difícil que estar solo tres tío es que estoy matando a la primera lo estoy matando a la primera chichi gente me da hasta pena terminar el juego de verdad al de perry lo matas win es un boss más fácil es un boss me parece un boss muy fácil y aparte creo que se puede hacer hasta perry me parece tiene pinta que se puede hacer perry que por aquí tenemos una aguera podríamos tener salir nos supone que teníamos que encender la aguera para terminar el juego ¿no? tampoco quiero meter la pata tengo un 65.000 almas tío uff pero me parece un boss a la primera tío a la primera bueno vamos a por aquí un vistazo no creo que haya nada a ver si hay por aquí algo que nos pueda dar algún set o algo así uff pero bueno al principio aquí no hay nada absolutamente nada más vale pues ya está ya cristian tío me pareció hasta fácil tío me pareció fácil tío he matado los dos bosses al dragón y a este en un piriquete joder me acuerdo yo con una rey sin nombre en Dark Souls 3 que estuve 3-4 horas recuerdas ¿no? tú lo recuerdas bien bueno por lo visto me han dicho que tiene varios finales este juego tiene dos finales me parece que es uno encender la hoguera y otro es salir salir final malo encender la hoguera final bueno por lo que me ha dicho el chaval es que el chaval este que trabaja conmigo se llama Nacho por cierto un saludo si ves el logo que siempre lo ves resubido en Youtube pues eso que siempre me dice me dice cositas y me dice que tiene dos finales y le pregunté ¿cómo son? una excepción de la hoguera final bueno que es como que te que te sacrificas te sacrificas por por el mundo ¿no? y otra cosa es salir fuera y consigues el final malo que eres el rey ¿no? eres el nuevo rey ¿no? de la de las cenizas ¿no? el que domina el mundo entonces vamos a ir por el lado bueno vamos a ir vamos a ser buenos y nos vamos a sacrificar por todo el mundo luz o oscuridad exactamente lo que pone aquí cuidado con la cantidad más adelante intentar retroceder demonio más adelante pues bueno vamos a escoger la luz vamos a ser buena gente somos buena gente y así que vamos hacia ella vamos a pillar luz a ver vamos me da pena terminar el juego tío la verdad es que me estaba me estaba encantando tío es una experiencia única esta Dark Souls tío una experiencia única tío que juego tío vale se sacrifica y enciende la llama no es al contrario es salir final malo y encender el final bueno me parece recuerda que todo es una trampa de los dioses para hostigar a la humanidad ya si eso el lore me queda mucho por mirar el tema del lore vamos a poner más dos muertes que muerto y no lo puse me queda un poco por investigar el tema de la historia en general no hay mucha historia detrás de esta Dark Souls y me queda muchísimo por averiguar me está diciendo ahora Christian de que en realidad la luz es mala en este juego vale pues eso es buscar información buscar la historia del juego y saberlo pero bueno al final y al cabo había dos finales vamos a pillar este final el de la hoguera encendemos la hoguera y nos sacrificamos gente terminamos aquí los directos que he hecho en Twitch y que ahora voy a resubir en dos capítulos voy a dividir esta parte en dos partes para la redundancia la primera con el con el boss del dragón Calamet y la segunda contra Wii vale gente y la verdad que este juego me ha encantado en general yo creo que puedo decir que es uno de mis favoritos del top 10 sin duda sin duda es un juego que como el Dark Souls 3 y ahora vamos a jugar también el Dark Souls 2 vamos a jugar también que tengo ganas vamos a ir con Souls a tope es una experiencia única y yo siempre a ver es un juego difícil como sabéis que mucha gente a lo mejor lo juega un poco al principio y luego es como que como que no quiere sufrir lo deja es un juego para todo el mundo pero yo creo que si das una oportunidad poco a poco yo de Dark Souls 3 morí a veces sufrí muchísimo más pero cuando te pidas un poco como va la mecánica del juego para que sirven los ítems como subir las armas como bueno como la mecánica del jugador la build que quieres utilizar es un juego es toda una experiencia yo para ahora de todos los que he jugado de experiencia de decir que nunca más se te olvida se te olvida se te queda en la memoria tipo como a mi Silent Hill 1 Resident Evil los antiguos que se te quedan marcados por la historia por el juego sin duda en esas fechas de ahora no juegos retro antiguos que claro yo tengo ya una edad pero de ahora del presente para mi es una saga increíble de mis favoritas y que nunca voy a olvidar siempre que acabo un juego así de este Dark Souls es que es una experiencia es un juego increíble esto es de Front Software la verdad que chapo por ellos chapo chapo porque son juegos increíbles aparte son juegos que son muy rejugables en el aspecto de que tu puedes jugar una y otra vez con diferentes personajes de FT Builds y eso pues hace que el juego sea mucho más largo y que valga la pena pagar sus 40 euros por este juego 30 euros son juegos vale cuando a ver la experiencia principal es cuando lo haces por primera vez la primera vuelta la primera run es cuando de verdad tienes experiencia pero bueno luego ya como sabes dónde están las cosas sabes cómo funciona por dónde tienes que ir primero luego después es mucho más fácil pero de todas maneras siempre le puedes buscar algo me refiero puedes buscar siempre el cambiar la build hacer algo diferente para que no sea siempre igual entonces yo creo que es un juego increíble increíble no puedo decir nada más sobre este juego la propiedad del no muerto es una trampa de win para que la era de luz nunca se acabe entiendo todo trampas todo trampas bueno gente de verdad a todos los que hayáis pasado no voy a dejar directo pues bueno porque como esto lo voy a resumir a youtube a todos los que hayáis pasado por Twitch los directos y a aquellos que hayáis pasado por youtube a principio hice directos pero bueno a partir de ahora ya sabéis que lo voy a hacer todos videoeditados por capítulos sé que no me ve mucha gente pero bueno a aquellos que paséis de verdad que muchísimas gracias a todos por pasaros y espero que lo hayáis pasado bien que hayáis disfrutado yo lo he pasado como un niño me ha encantado lo he pasado bien y sé que no tengo mucha audiencia no tengo mucha gente que me sigue pero bueno los que me sigan pues espero que pase que pase un buen rato que disfruten mi compañía que al final siempre es lo que busco y es lo que me alegra que el que esté de otra pantalla le mole y se ría y lo pase bien vale gente así que sin más me voy a despedir de youtube espero que os haya gustado a todos no dudéis si os gustó el vídeo darle un buen like y si os gusta contenido del canal una buena suscripción y nada gente nos vemos espera esto que es una cinemática gente vamos a esperar un momento esto que es el inicio del juego no recuerdo no sé si es el un vídeo final o es otra vez el inicio es el inicio gente es el inicio aquí estamos en la celda y otra round diferente bueno gente lo dicho a los youtubers muchísimas gracias a todos nos vemos aquí en próximas stories próximas aventuras en el canal muchas gracias que a pedí chao gente los de youtube yo continúo aquí en directo continúo en twitch continúo en twitch